Le gritan a Dania Méndez que Arturo la sigue amando Pues bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo Pues Pepe nos contó todo el chisme de lo que acaba de pasar Y pues le acaban de gritar a Dania Méndez que Arturo la sigue amando Y que la sigue esperando que va a luchar por su amor para siempre Y le mostró o le dijo la frase que le dejó por última vez Cuando se fue Arturo Carmona en un papelito que dice Mi vida la veo en tus ojos o algo así El caso es que le decía algo de los ojos y de que se veía reflejado en ellos Y Madison dice, oh, es que a mí me pasó igual con Kong Pero no es que Madison se quiera meter ni nada Nada más que Pepe le comentó y le dijo ya todo lo que estaba pasando Que Arturo es un luchador extremo y que quiere conseguir a Dania Méndez Cueste lo que cueste, sea como sea Y que no se ponga celoso Pepe Gámez porque no fue a Leida Refiriéndose obviamente a Madison Andias Como sabemos aquí están las cosas Aquí son diferentes y también hay que ver qué pasa ¿Por qué? Ya que los del Cuarto Agua sí llevan mucho tiempo despiertos Pero pues también no es como que Ufff Hayan hecho cosas maravillosas ni nada Y pues los del Cuarto Tierra están apenas despiertos Y se está criticando todo eso El caso aquí es como le fueron a gritar a Dania Méndez Al respecto de todo lo que sucede ¿Ustedes qué opinan al respecto? Yo si la verdad me tendría que suscribir Para más contenido de la casa de los famosos tercera temporada Recuerda compartir, darle like para más contenido Y no te olvides que a partir del jueves están las votaciones Para nada más y nada menos que votar Nos vemos en el próximo video Chao, chao